Llegamos hasta el municipio de Sogamoso, mi coronel Edwin Castañeda nos acompaña, comandante del batallón de artillería número 1 Tarki, y nos va a contar mi coronel qué significa este monumento. Bueno, aquí nos encontramos en el Parque del Laguito de Sogamoso, podemos ver el monumento a los héroes y mártires de la ramada. Los héroes y mártires de la ramada son 34 soldados que fueron asesinados por el ejército de Barreiro en el sector conocido como la ramada, a los cuales los amarraron espalda con espalda y fueron atravesados por lanzas y bayonetas, produciéndoles la muerte. Esta era una avanzada que venía del ejército patriota desde Gámeza, y pues tuvieron una pequeña escaramuza, un enfrentamiento con el ejército de Barreiro. Muchas gracias mi coronel, mi coronel, vamos a seguir mostrándole a todos los colombianos la historia, patria, de nuestro ejército nacional, y vamos a despedirme con patria, honor, lealtad. Ejército nacional, patria, honor, lealtad.